Este 28 de junio a las 3.30 de la tarde, en celebración al Día Nacional del Teatro, el Centro de Educación Popular Jesús Rosario Ortega se presenta a la tribu teatro experimental con la comedia Viajero en Cuerpo Extraño ¿Un extraño cuerpo viajero? Escrita y dirigida por el afamado artista Zuliano Luis Manuel Torres ¡Completamente gratis! ¡Qué barato! Con las actuaciones de ¡Y el antiguo guitarro! ¡Jesús Colina! ¡Y Alejandro Vargas! Con la participación musical de José Luis Faría Y Luis Manuel Torres Otra vez el director Ya sabes, la cita es en el CEP El Centro de Educación Popular Jesús Rosario Ortega En Santa Rosa de Agua Este 28 de junio a las 3.30 de la tarde Me toca a mí ¡Aribute al rechazo elemental! Con su comedia Viajero en Cuerpo Extraño No podéis perdértelo ¡A las comitas! ¡A las comitas! ¡A las comitas! ¡A las comitas! ¡Ah entonces! ¡Es donde ya que ahora! ¡Jajaja!